Saben que habitualmente nos gusta salir más allá de las fronteras locales, nos gusta conocer lo que está ocurriendo en los pueblos cercanos a nuestra localidad y una de esas localidades que nos gusta hablar de ella es Nava del Rey. Esta noche nos acompaña su alcalde, Guzmán Gómez. Guzmán, alcalde, buenas noches. Buenas noches, Javier. Yo no sé qué pasa con Nava del Rey, pero genera una cantidad de información tremenda últimamente, continuamente hablando de Nava del Rey. Pues la verdad es un orgullo, siempre que sea para bien yo creo que es muy bueno para el municipio y para todos que al menos se generen noticias positivas y eso quiere decir que continuamos trabajando para el beneficio del municipio y que la localidad tiene vida, no solamente a través de esas asociaciones sino que seguimos trabajando para nuestras tradiciones, nuestras culturas. En este caso puede sonar más la Virgen de la Concepción porque se acercan las fechas, pero son muchas las noticias, como bien dices, que suenan de nuestro pueblo y es bueno para todos. Hablamos, por ejemplo, de la Virgen de los Pegotes, que en 15 días vamos a ver la bajada de la ermita, pero también ha habido otros acontecimientos, como es, por ejemplo, un taller de corte, de cortar toros. ¿Cómo había surgido este taller? Porque ya dais una vuelta de tuerca, un taller para cortar toros en Nava del Rey. Pues sí, la verdad es que es una actividad organizada por la Asociación El Toro de la Nava y que llevamos tras ella ya bastante tiempo. Al final se ha podido llevar a cabo con el placer y el gusto de todos los aficionados a este mundo y hablamos una vez más de las asociaciones y de la implicidad que tienen con el municipio y con todas las actividades que se generan. Y bueno, pues ha sido una jornada fantástica para disfrutar de todo este mundo. Contamos con la presencia de varios cortadores, como pudo ser Roberto, Cristian Moras o Javi García, Fran Leguiche, también estuvo acompañándonos y deleitando ahí a los más pequeños, sobre todo, que fueron los que más disfrutaron. Tenemos otra en mente también, es una otra clase práctica para el toreo serio, el toreo de capote y bueno, pues esa la esperamos hacerla más adelante. Nosotros como ayuntamiento, bueno, pues todas las asociaciones y en este caso el toro de la Nava, pues saben que pueden contar con nosotros y que les ayudaremos en lo que haga falta. Pues dejamos los toros para hablar de, no sé si es un concurso, concurso de tapas, concurso de pinchos de vino rancio, creo recordar, ¿no? Sí, es el concurso, ya el segundo concurso de tapas de la Virgen de los Pegotes en este caso y se caracteriza por tener la obligatoriedad de llevar todos estos productos o el vino rancio o la castaña, que son los dos productos típicos de Nava del Rey y típicos de esta época que más se utilizan en las casas durante la festividad de Nuestra Virgen. Es decir, que los establecimientos que participan de Nava del Rey, pues acudes, pides una tapa y te dan la tapa que lleva castaña, ¿no? O el vino rancio y es concurso. Después es la mejor tapa, tiene un premio, ¿cómo funciona? Así es, bueno, pues el año pasado se han hecho varios sorteos, la gente iba votando con sus papeletas en cada establecimiento y valoraba la calidad de las tapas. No solamente se hace el concurso de tapas, sino también se hizo otro concurso que es el rescate del espontáneo. El espontáneo es una bebida tradicional de Nava del Rey y la cual está compuesta por vino rancio y refresco. Fueron muchos los establecimientos y son muchos los que se han sumado este año también para este concurso y hacen todo tipo de cócteles y mezclas que a la gente les agrada y a la vez utilizamos y valoramos, ponemos en alza mucho más el producto por excelencia de nuestra tierra y de nuestra ciudad, de Nava del Rey, que es el vino rancio en este caso. Con el concurso de tapas, pues como hablaba antes, como decía antes, todos los productos, todas las tapas tienen que tener como ingrediente como mínimo la castaña o el vino rancio. Pues yo me imagino que hay que estar delicioso, ¿no? Esas tapas que preparan los establecimientos de Nava del Rey. Hablamos de la Virgen de los Pegotes. Hace unas jornadas estuvo usted aquí para hablarnos de la exposición itinerante que está teniendo por la Sierra de Madrid. Creo que ayer fue el último día que se presentó, ¿no? Así es. Ayer tuvo lugar la inauguración en Morar Zarzal. Fue un éxito rotundo. Nos trataron con un cariño y una amabilidad enorme y nos encontramos prácticamente como en nuestra casa. Ha sido la última de las cuatro exposiciones y creo que está resultando efecto. Ya son varios los autobuses que han confirmado su presencia el día 30 en Nava del Rey. Este año, además, cae sábado, por lo tanto, ayudará mucho más a la visita de ciudadanos de otras localidades. Ahí, bueno, pues podemos ver al alcalde de Morar Zarzal, a José María Moreno, recibiendo ese pequeño detalle, ese reloj de la tonelería Burgos de Nava del Rey en honor y para que tengan siempre en su corazón a Nava del Rey. Las fotografías que se expusieron fueron las 40 fotografías de esos 16 autores diferentes y todas relacionadas con la Virgen de los Pegotes. Ahí, bueno, pues estamos explicando todo el proceso de la Virgen, estamos explicando todas las dudas que se generan a todos los asistentes. Y ayer, precisamente, pues coincidió también la presencia de varios navarreses en esta exposición. Incluso una mujer, bueno, pues llevó hasta el DNI porque dijo, bueno, pues es nacida Nava del Rey y ya lo lleva con muchísimo orgullo. Se la saltaban las lágrimas porque hacía tiempo que no estaba Nava del Rey y nos prometió que nos visitaría durante el día 30. Fueron varias las personas que vivían en Morar Tarzal y en la zona que se acercaron en el día de ayer a esta inauguración que, bueno, pues gustó muchísimo. La fiesta, como venimos diciendo, habitualmente es una fiesta atípica, muy poco vista, muy tradicional, muy castellana y es algo, bueno, pues que no solamente tenemos que disfrutar los navarreses, sino que pueden disfrutar, en este caso, pues todos los comarcanos y este año, además, contaremos con la visita de muchísimos madrileños, sobre todo de la Sierra de Madrid, que estarán con nosotros a lo largo de estos días. ¿Y cuántas localidades ha estado la exposición y en cuántos sitios? Pues ha estado en cuatro sitios. Empezamos en Villalba, Collado-Villalba, fuimos a Las Rozas, Nava Cerrada y la última ha sido Morar Zarzal. Como vengan cuatro autocares, uno de cada sitio, va a haber mucho ambiente el día 30, ¿no? La verdad es que, bueno, pues ya, como decía, son tres autocares los que han confirmado su presencia el día 30 y ayer hablaban en Moral también que, bueno, pues querían organizar una excursión con la Asociación de Jubilados para ese día 30 o el día 8, porque, bueno, pues queda un poquito más de plazo. Y yo creo que nos está funcionando muy bien, ¿no? Esto de exportar las tradiciones es lo que debemos hacer y debemos centrarnos y, a la vez, esto, bueno, pues genera una importancia mayor, si cabe, a la presentación de ese dosier para que sea concedida la Declaración de Interés Turístico Nacional de nuestra fiesta, que, al fin y al cabo, pues es lo que buscamos y creemos que es el paso importante y definitivo que tiene que dar la fiesta en nuestro municipio. Sí, lo que tengo un poco la sensación es que los propios vecinos de Navarra del Rey dirán, fíjate, como ven, hay cuatro autocares, 200 personas por lo menos más, creando color en la calle, fíjate, va a haber... Estarán contentos y orgullosos, ¿no?, de la fiesta. Pues sí, efectivamente. Yo creo que, aunque no viniera nadie, los navarreses estamos orgullosos de nuestra fiesta, porque la vivimos todos con muchísima devoción, pero, más si cabe, si ves que tiene repercusión en otros municipios, que la gente se acerca y se interesa por tus tradiciones y tus culturas, pues yo creo que a todos nos honra y nos gusta, ¿no?, y todos seguiremos colaborando con la fiesta, seguiremos trabajando para mejorarla, y yo creo que es un honor para todos nosotros que Navarra del Rey, el nombre de Navarra del Rey, se pueda estar escuchando en municipios tan importantes como Las Rozas, Colmenar, Morar Zarzal o Navacerrada. O en toda la comunidad de Madrid, ¿no?, porque han sido muchos los medios que han hecho repercusión. Ayer hablábamos con varias radios, ha salido en prensas, en revistas, incluso en televisión madrileña, y, bueno, yo creo que eso es importante para Navarra del Rey en este caso. El programa de actos ya está elaborado, ¿qué es lo que vais a hacer este año? ¿Una novedad o no? Sí, no, el programa es exactamente igual que todos los años, es una tradición, como venimos hablando, y en este tipo de tradiciones no se puede modificar absolutamente nada. Comenzaremos a partir de las 5 de la tarde con ese enganche de las mulas al coche de la Virgen, que será en la Cámara Agraria, como normalmente ha sido hasta ahora, y a continuación será la recogida de las autoridades en el ayuntamiento, y se viajará hasta la ermita de la Concepción a recoger a la Virgen, esto el día 30, donde se la descenderá y todo el pueblo estaremos esperando. ¿A qué edad es el descenso? Esperando, pues el descenso suele llegar más o menos a las 7 de la tarde, más o menos, al municipio, y es donde ya la esperamos todos los vecinos con ansia y con ganas de tenerla aquí durante 8 días. Además, bueno, pues este año también tendremos una importante coincidencia con esta bajada de la Virgen, que es la apertura de la Iglesia de los Santos Juanes. Sabemos que ha estado y ha permanecido cerrado durante 3 años, durante este verano se ha hecho un refuerzo de esa estructura, una importante obra, ahora mismo se están realizando trabajos en su interior de limpieza y mantenimiento, y bueno, pues esperemos que todo esté a punto y a la perfección para el día 30 poder disfrutar todos de nuestra Virgen en nuestra Iglesia de los Santos Juanes, que es donde no debería haber salido nunca. ¿Qué tal se encuentra ahora mismo Nava del Rey? Estás comentando que la Iglesia está preparada, las calles, ¿cómo está todo lo que es el pueblo en sí? Bueno, pues yo me gusta ser realista, pero en este caso paso a optimista, porque yo cada vez creo que Nava del Rey está mejor a nivel de ayuntamiento, hemos pagado alrededor de 600.000 euros de deuda desde que estamos en el Gobierno, y yo creo que es un esfuerzo que los navarreses están notando, porque además no se ha dejado de hacer actividades, no se han dejado de hacer obras, estamos esforzándonos al máximo en el día a día, y estamos trabajando y colaborando con todas las asociaciones, con todos los vecinos de Nava del Rey para el beneficio de nuestro pueblo, por lo tanto partimos de la base de que la situación no es para nada fácil, nadie dijo que lo fuera a ser, pero yo creo que dentro de la situación que tenemos se está trabajando bien y se está poniendo la ilusión que prometimos, que yo creo que eso es lo más importante. Y en cuanto al municipio se refiere, pues ahora mismo estamos trabajando en diferentes calles, estamos arreglando pequeños desperfectos que siempre se producen en calles, en zanjas, en aceras, y bueno, pues yo creo que ahora también el trabajo apremia y en esto se nota, no tenemos suficientes trabajadores para abarcar todas las necesidades, pero sí que los que tenemos pues están trabajando muy bien, están haciendo un gran esfuerzo y de aquí pues agradecer también ese trabajo y esa implicidad que ponen en el día a día. Me imagino que ya estaréis con los presupuestos para el próximo año, 2014. ¿Cómo van a ser? ¿Austeros o ya vais a abrir un poco más la mano del Ayuntamiento? Pues sí, este año, hoy precisamente a las 8 de la mañana empezamos a despachar el secretario Illebo y bueno, pues ya hemos estado valorando algunas de las partidas, estamos viendo cómo vamos a cerrar el año, que bueno, pues estamos muy bien ahora mismo en cuanto al gasto, se ha reducido el gasto, se ha reducido el gasto corriente y en el gasto del día a día del Ayuntamiento y yo creo que esperamos unos presupuestos mucho más abiertos, unos presupuestos que contemplen partidas para iniciar actividad, para iniciar y generar un poquito de trabajo y de, bueno, pues de actividad, como decía anteriormente, para el municipio. Yo creo que podemos ir abriendo la mano, sobre todo las administraciones, siempre con cabeza, siempre contando con los recursos que tenemos, siempre contando con esos ingresos y sabiendo que no podemos gastar más de lo que tenemos, pero siempre utilizándolo para dar trabajo, en este caso se intentará, para hacer cosas y, bueno, pues para beneficiar en este caso a todos los navarreses, daba que la situación no ayuda para nada a nivel de Estado, a nivel de vida en el día a día, no ayuda y, bueno, pues yo creo que las administraciones locales y municipales tenemos que estar a pie de calle ayudando a sus vecinos y colaborando con ellos para hacer un poquito la vida más fácil. Pues, Guzmán Gómez, alcalde de Nava del Rey, muchísimas gracias por haber repasado esta última hora de su localidad, que pasa, entre otras cosas, por esa exposición que ya se inauguraba, pero sobre todo por el día 30 de noviembre, sábado creo que es. Sí, este año cae en sábado y, bueno, pues yo creo que contaremos con muchísima gente, como decía antes, ya estamos ultimando preparativos, hemos estado hablando con los muleros, tenemos la reunión con las asociaciones y, bueno, pues ya hemos encargado hasta las castañas, por lo tanto, bueno, pues estos últimos detalles ya están finalizando y todo preparado para ese sábado 30. ¿Cuántos kilos de castañas, si se puede saber? Pues este año gastaremos unos 400 kilos de castañas solamente el ayuntamiento, luego ya todos los bares ofrecen cada uno unas castañas, por lo tanto, son muchos los kilos de castañas que entran en Nava del Rey en estas fechas. Pues, Guzmán, que sea todo un éxito este año. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, Javier. Gracias. Gracias.